Quiero acompañarme en el Evangelio de Mateo capítulo 25 donde Jesús habla de las parábolas de los talentos Dios da a cada uno según su capacidad para que ponga sus talentos al servicio de los demás Este es el lema Dios da a cada uno según su capacidad para que ponga sus talentos al servicio de los demás Abajo hay otro lema que dice Abre tu mano al necesitado y extiende el brazo al pobre Bueno, dice así capítulo 25 Vamos a arrancar del versículo 14 Jesús dijo Lo que está en rojo es todo lo que dijo Jesús Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes Entonces, repito El reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes En primer lugar, esta parábola de los talentos No se refiere a los dones sino a los talentos naturales que el Señor nos ha dado Es decir, Dios le dio a cada ser humano en el mundo sea de la religión que sea o no talentos Decimos nosotros qué talentos que tiene para la música para cantar para crear para dirigir una obra en construcción Es decir, hay diferentes talentos ¿No? talentos Sí Pero es una gran verdad espiritual porque todo viene de Dios Por ejemplo un pintor voy a nombrar un pintor conocido Picasso que fue uno de los más grandes pintores del siglo XX aunque él lo quería en Dios el don de pintar se lo dio Dios Es así Ahora, ¿qué era un talento para Jesús en la época de Jesús? Un talento se refiere a una medida de dinero en plata no en plata de billetes sino en el material en el mineral que es plata en la cual un talento equivalía a un año de salario Es decir, un talento equivalía a un año de salario Vamos a sacar las cuentas así nomás Vamos a hablar de un salario mínimo recontra mínimo que son 10.000 pesos en un año son 120.000 pesos ¿No? Si las matemáticas no me fallan Entonces un talento era todo un año de trabajo Pero si enseña esta palabra lo que nos enseña es cómo administrar los talentos que vamos allá del dinero tiene que ver con toda la administración de nuestra vida Una vida que se administra bien va a tener frutos buenos ¿Amén? Amén Versículo 15 A uno le dio talentos A otro dos Perdón A uno le dio cinco talentos Cinco Cinco A otro le dio dos y a otro le dio uno conforme a su capacidad y luego se fue y luego se fue lejos ¿Me siguen? Esta parábola les dio a uno cinco talentos a otro dos talentos a uno un talento y se fue es un regalo es un regalo la vida es un regalo la vida es un regalo y uno no tiene derecho ni siquiera a quitársela porque es un regalo todo lo que tenemos se lo debemos al creador ¿Amén? Es decir a cada uno nos dio una capacidad las capacidades se forman esto tiene que ver mucho con el contexto social que uno vive por ejemplo acá hay chicos si los chicos tienen cerca un colegio donde tienen la posibilidad de estudiar es un recurso social que les permite capacitarse en la vida para poder desarrollar sus talentos ¿Me siguen? es decir nosotros tenemos talentos pero necesitamos un espacio para desarrollarlos toda institución son espacios para desarrollar talentos por ejemplo si uno va a una academia que se yo de corte de cabello esa academia esa institución tiene las herramientas para que uno desarrolle el talento si siente el llamado a ser un buen peruquero con peruquera ¿está bien? toda la humanidad nace con talento esto es importante porque nadie puede decir yo no tengo talento todos tenemos talento todos algunos en una cosa y otros en otra algunos les gustan los talentos a través de trabajos manuales otros trabajos intelectuales otros de oficinas etcétera etcétera profesionales ayer me acá en Bulones había vacunación gracias a Dios que todavía no he quitado y la chica que era jovencita me aplicó acá en el brazo la inyección ni sentí creo que sentí sentí más un mosquito cuando me pica que esa inyección digo que es talento porque si no sabría cómo picarlo me dolería ¿sí? una cosa sencilla pero hay talentos hay gente que tiene talento para por ejemplo hacer cosas creativas en el versículo 16 dice Jesús el que había recibido cinco talentos fue y negoció ¿qué hizo? negoció de vuelta ¿qué hizo? negoció negoció con ellos y ganó otros cinco talentos tenía cinco y después tuvo cinco más ¿cómo se llama eso? multiplicación de vuelta si yo tengo cinco más cinco es multiplicación bien los chicos aprenden vamos a ver así mismo el que había recibido dos también ganó otros dos de dos más dos ¿cuánto es? cuatro cuatro muy bien cuatro ¿qué negociaba? cinco según el diccionario dice que es realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio cinco ¿cuántos de acá les gusta negociar? a ver cinco vamos yo conozco los cuantos levanten la mano eso todos los negociamos negociamos cuando pedimos un aumento de trabajo ¿no estamos negociando? sí negociamos cuando tenemos un dinero y vemos cómo podemos producirlo el otro día el jueves estaba uno de mis hijos acá tuvimos un hilo oculto y él ofreció treinta bolitas ¿se acuerdan? algunos me están pidiendo todavía y entonces estaban negociando ¿cuál de ellos se quedaba con más bolitas? rápido acá se durmió Jonás pero él fue el primero a decir ¿cuánto había recibido yo? tiene el talento de negociar las bolitas ¿no estabas? entonces negociar es buscar la forma de que las cosas se multipliquen me gusta negociar plantas hoy vi unas plantas acá unos malvones rosas que ya los vi y quiero que se multipliquen acá en el cambio y Marina me dijo que tiene más plantas de la casa así que vamos a negociar un trueque un trueque bueno cada uno sabe que le gusta negociar ¿amén? ¿qué es el principio de la mayordomía? ¿quién sabe quién sabe que es un mayordomo? ¿eh? alguien que presta un servicio ¿amén? el mayordomo es aquel que cuida los intereses de la casa es aquel que tiene que administrar y tiene la responsabilidad es aquel que multiplica pero no es el dueño ¿me siguen? el mayordomo es aquel que administra pero no es el dueño Jesús está diciendo que lo que tenemos no somos dueños sino que somos administradores administradores Dios te da una familia ¿para qué? para que lo administres Dios te da un trabajo para que lo administres Dios te da una profesión ¿para qué? para que lo desarrolles eso es la administración la mala administración ¿qué trae? fracaso quiebra la buena administración ¿qué trae? frutos bendición ¿amén? amén bueno espero que que vayan a entenderlo ¿sí? el dinero en vez de quemarlo como pólvora hay que plantarlo como semilla me gustó esa frase lo voy a repetir el dinero en vez de quemarlo como pólvora hay que plantarlo como semilla la sociedad de consumo nos tienta a gastar más de lo que tenemos hermanos esto es importante y es serio la sociedad de consumo nos tienta siempre a gastar más que administrar ¿cuántos de acá a veces han gastado dinero y no han lamentado? y por eso hay gente que no tiene plata porque gastó mal perder la capacidad de ahorro ¿cuántos de acá ahorran? bien hermana una sola levantó la mano dos y el resto no ahorra nada bueno están errando nunca van a ser felices hay que ahorrar aunque sea una manera hay que ahorrar bien el ejemplo es un buen ejemplo hay que ahorrar hay que ahorrar hay que ahorrar tengo 10 hay que ahorrar tengo 100 hay que ahorrar el consumo inmediato es una trampa a veces peligrosa yo siempre le hablo a los jóvenes y a los no tan jóvenes no quieran tener lo último de lo último porque nunca lo van a tener porque lo que hoy es último mañana ya no lo es hay que tener lo que uno le sirve y necesita a mi varias veces me dijeron pastor ¿por qué no se compra un auto? ¿por qué no me da el cuero para un auto? y no quiero ser infeliz pagando algo que no me da el presupuesto ¿se entiende? si llueve viaja un colectivo y si hay sol viaja un colectivo y si no camina ¿amén? el ahorro es a largo plazo pero el ahorro implica sacrificio a veces uno quisiera comer bien pero sería bueno así bueno en vez de dar tantos lujos empezar a no comer tanto privar un poquito y ahorrar para después tener resultados eso implica sacrificio a largo plazo eso es el talento no solamente de la plata tiene que ver con todo acá hay gente que ha logrado objetivos en su carrera profesional porque se han sacrificado nada viene de arriba como regalo todo es un premio al esfuerzo amén amén y después uno dice ay ¿cómo llegó? porque se rompió el lomo es así de simple no marina es decir todo podemos lograr por eso no le digamos la culpa no le echemos la culpa a Dios ni a la vida es uno responsable muchas veces que no ha administrado bien las cosas amén dice Jesús pero el que había recibido uno fue cavó a la tierra y la escondió el dinero de su señor voy al milagro de los panes y los peces que lo predicamos hace poquito cuando se produce el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces la llave la llave de la multiplicación es aquel que entregó lo que tenía en manos del señor y el señor lo multiplicó ¿se entiende? cuando yo tengo mi vida y se la entrego al señor él la multiplica sea mis bienes sea mi tiempo sea a veces decimos no tengo tiempo mentira entregáselo al señor y el señor te administra los tiempos los tiempos son parte de la sabiduría que le pedimos a Dios dice el salmo en tus manos están mis tiempos dice el creyente hay tiempo para plantar hay tiempo para cosechar hay tiempo para regar y hay tiempo para esperar la cosecha yo esta semana tuve una semana muy movidita y me olvidé de las plantas y ayer le decía a mi esposa ay una semana que dura riego pero el señor me regaló lluvia él se encargó él se encargó el viernes fuimos bendecidos con arriba de 150 kilos de verdura ¿sabe lo que vale 150 kilos de verdura? tiene conciencia carísimo David acá es adinerado para decir voy a comprar 150 kilos de verdura pero el señor lo dio amén confiemos en él amén después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos porque siempre hay que darle cuenta a alguien no digamos yo no lo doy cuenta nadie mentira siempre hay que a alguien hay que darle cuenta llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tiene lo que he ganado otros cinco y así el que tenía dos le dio otros dos cuatro siempre tenemos que dar cuenta a alguien a veces le echamos la culpa a Dios porque somos infelices cuando en realidad nosotros no supimos administrarnos la economía piénselo y su señor le dijo bien siervo fiel porque en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré la fidelidad es algo importante vamos a ver por qué llegaron también el que había recibido dos talentos dijo señor acá tenés los dos que me diste y dos más son cuatro esto lo he ganado y el señor le dijo muy bien siervo fiel ¿cuál es la respuesta de Dios? me fuiste ¿qué? fiel está acá fiel ¿cuál es la definición de fidelidad? la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad y con el paso del tiempo las distintas circunstancias así que se juega por un proyecto se juega por un propósito y no hay no hay no hay obstáculo que no deje que esa persona pueda avanzar eso es el uno se refiere a los principios y dice bueno yo voy a lograr esto en mi vida y tengo que lograr la inconstancia y el abandono de las cosas es lo que produce el fracaso muchas veces ¿cuántos años llevo a vos a estudiar masajes? ¿los años? más o menos más o menos ¿tenías ganas a veces de ir a estudiar? más o menos ¿tenías ganas de pagar el costo caro que implica eso? no pero tener los frutos amén eso es la constancia eso es las 10 días si yo empiezo algo y me agradezco y cambio a los que cambian el señor no lo bendice ¿amén? el 24 miren chicos el perezoso este que escondió en la tierra el talento pero llegaron también el que había recibido un talento dijo el señor que conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoge donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo tuyo este es el punto el miedo hace muchas veces que nosotros nos paralicemos hay que arriesgarse toda la vida es un riesgo dice el reflejo el que nos riega no claro amén respondió el señor y le dijo siervo mío siervo malo perdón negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros ya había banco en esa época y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses ya había banco y cobraba intereses ¿qué es un negligente según el diccionario? el que no pone cuidado la aplicación o la diligencia debido a lo que tiene que hacer especial el cumplimiento de su obligación hay gente que no quiere trabajar por ejemplo ayer estábamos hablando con un grupo de amigos y hay gente que por eso es una mala palabra es aragán esa es la negligencia la negligencia es cuando nosotros no nos esforzamos Dios bendice el esfuerzo Dios bendice la dedicación sabemos que poner o invertir en el banco ¿qué quiere decir? nos da intereses algunas especulaciones financieras con el dinero es otro tema pero lo importante es saber que si yo invierto en un lado ese lugar me va a dar algo positivo en contabilidad un pasivo es aquello que yo invierto y no me da ganancia un activo es aquello que se multiplica les voy a contar un un hombre no me acuerdo el nombre que inventó bueno los chicos no se van a acordar pero los grandes para decir en una época había unas máquinas que se llamaban flippers ¿se acuerdan? que estaban que eran unas máquinas así eléctricas que vos ponías unas monedas y jugabas a una pelotita bueno esos juegos electrónicos que están en la casa de juegos ¿sí? sí pero bueno ese es uno hay varios que son máquinas electrónicas el que hizo eso una vez que las fabricó y las multiplicó descansó porque el dinero se hacía solo ¿se entiende? eso es invertir y multiplicar si uno compra por ejemplo un auto y lo alquila para trabajar ese auto es activo porque produce ¿qué cosa? gananzo si yo lo uso para viajar perdón para pasear ese auto es pasivo porque un auto en la medida que lo voy usando se va desgastando y va perdiendo poder y valor no digo que esté mal o está bien no estoy hablando de si está bien tener un auto para pasear estoy hablando de que hay cosas que nos dan ganancias y hay cosas que nos dan pérdidas gastar el tiempo en personas ¿cómo podría decir? que no nos edifica también es pérdida de tiempo Dios no quiere que hagamos acepciones personas pero si quiere en donde invertimos nuestro tiempo por eso dice proverbios no te juntes con el perezoso porque no te va a dar frutos de su trabajo júntate con aquel que tiene sabiduría y adquirirás más sabiduría mi papá me decía chiquito Luisito juntaste con gente sabia porque vas a perder y yo le hice caso y me gustaba rodearme de gente que sabía más que yo es bueno eso hermanos es bueno eso para hablar de los talentos ¿qué le dijo el Señor en el Evangelio en el capítulo 28 al 30? quitarle por lo tanto su talento y dárselo al que tiene más talento porque todo lo que tiene se le dará y le sobrará pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará a ese siervo inútil no lo digo yo inútil lo dice Dios echadle a las tinieblas de afuera y allí será el llancho de rechinar de dientes fíjense Dios es este hombre de la palabra que a nosotros nos dio talentos pero después se corre por un tiempo y un día lo vamos a ver cara a cara y nos va a decir ¿qué hiciste con lo que yo te dije? ¿lo multiplicaste? ¿lo escondiste? ¿lo produjiste? ¿o lo mangastaste? eso es la respuesta que Dios nos va a preguntar la pregunta ¿qué le vamos a responder? el señor no tenía tiempo excusas tenemos muchísimas pero es interesante invertir los talentos multiplicarlos termino con esto que es una reflexión de Gustavo Gutiérrez su hermano en la fe dice la palabra de los talentos nos enseña que una vida cristiana nos enseña que una vida cristiana basada no en lo en la formalidad la autoprotección y el temor sino en la gratuidad el coraje y el sentido del otro que constituye la alegría en el Señor de la voz sencilla la felicidad consiste en compartir y no en guardar la felicidad consiste en compartir y no en guardar porque cuando compartimos Dios bendice cuando no guardamos Dios maldice también me agarró varias hiperinflaciones una de las más fuertes fue al final del periodo del mandato de Ricardo Alfonsín en el año 80 y pico por ahí Lidia se acuerda ¿alguno se acuerda? no se acuerda no se acuerda y tenía en mi casa una pila así de australes me sentía millonario pero no valía nada cuando fui a cambiarlo al banco me dijo ni siquiera sirve para una zampilla esto si yo lo hubiese gastado tiempo lo hubiese valorizado pero lo ahorré en una época de crisis dice un hermano que la fe la vida es como la plata solo sirve cuando se gasta te pregunto ¿en qué gastas gastando? ¿en qué gastas tu tiempo? ¿en qué gastas tu capacidad? ¿en qué gastas tu profesión? ¿amén? claro que hay que arreglarse claro que a veces hay que dar saltos de fe pero yo te diría Dios te llamó siempre para hacer lo que estás haciendo sos feliz bueno avance si sos feliz pero si lo que haces te produce infelicidad pensalo que estás haciendo la voluntad de Dios porque solamente el Señor nos puede revelar eso mi propósito de esta noche de esta de esta predicación es que reflexionemos si estamos empleando los talentos si lo estamos multiplicando o lo estamos escondiendo oremos Padre te pedimos que nos bendigas que podamos entender esta esta palabra esta enseñanza de Jesús del Maestro del Señor Señor a todos y a cada uno de los que estamos aquí tú nos distes talentos conforme a nuestra capacidad algunos más otros menos pero todos nos distes talentos queremos ser como los primeros dos que lo multiplicaron el que tenía cinco hizo diez el que tenía dos hizo cuatro y no como aquel que lo enterró que tuvo miedo que dudó Señor ayúdanos a ser sabios y mayordomos de nuestra administración en lo económico en el cuerpo en todo lo que es nuestra vida Señor que podamos aprender a comer más saludable que podamos a disfrutar de la vida de las cosas naturales que tú nos distes que podamos Señor entender que lo que tenemos poco o mucho se puede invertir por tantas cosas Señor gracias por aquellos que han entendido esta parábola gracias por tu presencia bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén Dios los bendiga amén gracias